Bienvenidos, mi nombre es Verónica Schiariti, en nombre de la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDIT. Los quiero invitar a participar del cuarto congreso que se realizará el 12 y 13 de noviembre en forma virtual. Los invito a enviar trabajos, a participar de todas las charlas y a su vez a participar de la campaña Mis Habilidades Primero. Muchas gracias. Este año contamos con expositores internacionales representando todos los continentes y estos expositores son líderes en el campo y en el tema que van a presentar. Solo para nombrar algunos, contamos con la profesora Ayona Novak de Australia, que es referente en investigación en tratamiento con células madre. El profesor Robin McWilliam, que nos va a hablar del modelo que él creó basado en rutinas. Tenemos la profesora Paula Bedregal, de Chile, que nos va a contar el rol paterno en la estimulación infantil. Y muchos más, Diane Damiano, de Estados Unidos. La profesora Melissa Glaston, que nos va a compartir un proyecto que ha estado trabajando con miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y muchos más, pueden chequear el programa en la página del Congreso y van a ver que además hay varios talleres que se han, y forums que se han formado con representantes de distintos países de Latinoamérica. Así que, por favor, les pido que chequeen el programa y compartan el programa con sus colegas. También les quiero mencionar que estamos recolectando información directamente de niños y niñas y jóvenes con distintas discapacidades. Lo que queremos es incorporar sus voces, incorporar sus preferencias y opiniones. Y hemos lanzado la campaña Mis Habilidades Primero, que está en curso. Les pido también que chequeen la página del Congreso donde tienen información en cómo participar. La idea es invitar a niños y niñas y jóvenes en Latinoamérica para que compartan sus opiniones y cómo quieren ser reconocidos y cómo quieren ser conocidos por los profesionales. Así que también incorporamos en forma activa la opinión de los niños. Por último, está abierto el llamado a trabajos y resúmenes para pósters y presentaciones libres. El llamado está abierto hasta el 30 de septiembre. Así que les pido que compartan sus proyectos con los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por su participación.